Si Bitcoin quiere seguir subiendo, va a tener que enfrentarse a un gran oponente. En este caso estamos hablando a un número muy redondo y que estaría dando bastantes problemas durante los últimos meses. La zona de los 70.000 dólares. Hablamos en los anteriores vídeos de que a lo mejor parte de esta zona importante eran por parte de las opciones, pero vamos a comprobar cómo el día de hoy eso se mantiene ahí y lo que habría ocurrido en anteriores ocasiones. Porque todo esto tiene mucho que ver con las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que para quien no lo sepa las tenemos en 11 días. Es martes 5 de noviembre. Apuntaros todo en la fecha porque a partir de ahí es cuando el mercado va a empezar a no coger absolutamente nada de sentido. No os preocupéis que en el vídeo de hoy no solamente vamos a tratar eso, sino que también vamos a hablar de Bitcoin, que es lo que está haciendo ahora, y sobre todo a nivel de corto plazo que podemos esperar para los próximos días. Así que si os gusta lo que está planteado para el vídeo de hoy, dejad un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis y vamos con el vídeo. A día de hoy, señores, el principal problema que nos vamos a encontrar van a ser la zona de los 70.000 dólares, que ahora mismo tienen bastante liquidez. Una liquidez que está haciendo que Bitcoin se frene, haciendo una discrepancia totalmente abrumadora entre las órdenes que tenemos por la parte de arriba y las órdenes que tenemos por la parte de abajo. Este tipo de patrones ya no lo hemos encontrado antes en el gráfico. Y es que en los últimos meses de lateralización, que ya llevamos muchísimos meses, vamos a llevar casi un año. Este tipo de situaciones lo hemos visto en más de una ocasión. Ya estamos viendo por pantalla que cuando empiezan a salir barreras que se empiezan a hacer importantes por la parte alta, acaban tirando al precio. Eso lo hemos estado comprobando tanto por la parte de arriba, cuando empieza a haber este tipo de barreras, como por la parte de abajo. Y es que cuando nos encontramos con este tipo de divergencias, miradlo aquí, justo un suelo, justo un suelo, justo tenemos aquí un suelo, aquí, cuando es importante, tenemos un suelo, etcétera, 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 también nos encontramos exactamente el mismo prototipo, pero por el otro lado. Tenemos por aquí un techo, tenemos por aquí una zona de techos, 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 en todos lados siempre acaba siendo este tipo de discrepancias. Porque al final las órdenes que hay posicionadas, como si fuesen grandes barreras en el mercado, acaban haciendo de las suyas. El gráfico que habéis visto hace un segundo no está actualizado, pero ahora mismo nos hemos metido a Tensor Chat para ver que el panorama en todos lados, e incluso después de haber expirado las opciones, es la misma. Estamos teniendo un aproximado de unos casi 2.000 dólares, entre los 69.000 y los 71.000 dólares, que es lo que estaría frenando el precio, este tipo de barreras que nos estamos encontrando cada vez que el precio intenta avanzar más. Hablábamos ayer de que parte de este problema podría llegar a ser las opciones, ya que si subiese el precio por encima de los 70.000 dólares, supondría un grave problema para todo el mundo de las opciones. El caso ha sido de que las opciones han expirado, ya cuando estéis viendo este vídeo están totalmente expiradas, expiran a las 10 de la mañana, horario español, o las 8 UTC, y aquí estamos viendo como esto sigue totalmente bajista. Ahora habrá que ver qué es lo que acaba ocurriendo con Bitcoin, porque la historia, lo que nos ha contado en otras ocasiones, cuando hemos tenido movimientos de este tipo, es que cuando nos encontramos fuertes barreras por la parte alta, o fuertes barreras por la parte baja, y generamos este tipo de, bueno, bastante notables nodos, tanto por arriba como por abajo, de diferencia, acaba siendo o un techo o un suelo, acaba haciendo que el precio no consiga funcionar por encima de todo eso. Y esto ahora mismo nos estaría suponiendo que posiblemente estemos lateralizando aún más tiempo, si esa barrera de los 70.000 dólares no se mueve. Y no solamente no se mueve, sino que el precio no consigue romperla, porque entender, este tipo de barreras se pueden romper. Pero claro, necesitas compradores muy fuertes, necesitas que la gente que está comprando compre muchísimo para ponerse por encima de toda esta gran barrera. Porque si no tenemos una gran fuerza compradora, lo que acaban haciendo es, pues, dejar el precio estar y acaba bajando. Y si acaba bajando, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues más lateralizaciones. Y en este caso, las lateralizaciones podrían llegar a estar hasta, lo que estáis viendo por pantalla, las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, que serían el martes 5 de noviembre. Esto va a provocar grave volatilidad. Pero es que no solamente eso, sino que también vamos a tener la decisión de los tipos de interés. Todo en la misma quincena de noviembre. Todo en esa misma franja que va a acumular todo lo que tiene que ver con volatilidad e impacto. A lo mejor lo que estamos viendo con esta barrera de los 70.000 dólares es que lo que quieren hacer es que el precio no suba antes de las elecciones estadounidenses. Lo que quieren hacer es que nos mantengamos quietecitos para luego aprovechar la noticia para crear FOMO. Fijar a Trump, hasta arriba. ¿Qué puede ser ahora el planteamiento que estaríamos pudiendo llegar a tener? Que están esperando a las noticias de impacto para que haya un motivo para subir el precio por encima de esas barreras. Claro, como siempre, señores, y recordad, las noticias solamente se usan como una excusa para mover el precio hacia donde ellos quieren. Pero hay una cosa que llama bastante la atención. Mientras que, por un lado, tenemos a Bitcoin, que estaría lateralizando, en una muy buena zona, por encima de este canal bajista en el que nos hemos encontrado durante todo este tiempo, que ya es una buena señal estar por encima del canal, pero todavía no ha roto los 70.000 dólares. Tenemos a un activo que funciona en comparación, en correlación con lo que hace Bitcoin. Y estamos hablando de la empresa de MicroStateys, la empresa de MicroStateys, cual, en estos momentos, señores, ya la estamos viendo en una apertura en máximos históricos, en la zona de los 238 dólares. Sabiendo, como hemos visto, nosotros nos encontraríamos en el equivalente a este momento histórico para MicroStateys. Justo cuando hacíamos esos máximos, todavía no los habríamos roto en Bitcoin. Y lo que estamos viendo por el otro lado es que la acción de MicroStateys, que prácticamente ahora mismo intenta ser un banco de Bitcoin, intenta almacenar la mayor cantidad de Bitcoin también para sus clientes, para ellos mismos, y que el activo suba se debe única y exclusivamente a Bitcoin. Pues, señores, no solamente ha roto la zona de máximos históricos de los 200 puntos que tenemos, sino que en estos momentos se habría disparado por encima de esos 200 puntos un 20%. Estamos hablando de que está un 20% por encima de los máximos. Lo que si hablásemos en Bitcoin sería subir casi a la zona de los 90.000 dólares. Y la pregunta aquí del millón es ¿por qué estamos teniendo a MicroStateys reaccionando tan pronto buscando zonas de máximos históricos mientras que por el otro lado Bitcoin no paran de ponerle barreras por la parte alta como hemos visto en la zona de los 70.000 dólares y que cada vez que intentamos subir no se le acaba viendo esa fortaleza tan espléndida que habríamos tenido en anteriores movimientos alcistas que simplemente eran 2.000, 3.000 dólares arriba y abajo cada vez que nos movíamos. Para que nos hagamos una idea, para tener la misma correlación que Michael Saylor, que sería algo normal teniendo en cuenta que lo único que holdean es Bitcoin, habría que tener una subida de un 20% que en estos momentos nos situaría en los 88.800 dólares prácticamente muy muy cerca de la zona de los 90.000 dólares y eso es lo que está extrañando ahora y como hemos comentado en más de un vídeo y que también está haciendo el S&P 500 ¿por qué con esta nueva liquidez que se está imprimiendo que hemos estado viendo que no paran de ingresar liquidez durante los últimos vídeos? El mercado tradicional como tal no para de subir, no para de subir el S&P 500, no para de subir el Nasdaq, no para de subir el oro, parece que hay una inflación desmedida en todos los activos, también no para de subir micro estrategias y por el otro lado Bitcoin aún sigue tonteando. Para la gente que ayer se perdió el vídeo sobre cómo están ahora mismo las recompras en Estados Unidos, una estrategia de las más importantes y que este año se habría disparado a máximos históricos, ahora mismo estamos viendo las recompras dentro de China. Esto sí que es una locura. Señores, si os acordáis ayer en Estados Unidos la diferencia era mínima entre 2022 y 2024. Quiere decir, había una pequeña diferencia entre lo que estábamos comprando el año 2024, este año, y lo que habrían comprado en 2022. Pero es que si nos vamos a China, la inyección de liquidez que estaría habiendo el mercado chino, ya empezamos a hablar de otra cosa muy diferente. Y es que en estos momentos, en 2022, señores, había unas compras de unos 130.000 millones de dólares que en estos momentos se habrían disparado a los 240.000 millones de dólares. Estamos hablando de que desde los máximos históricos en China, casi, casi hemos duplicado la cantidad de recompras que se están viendo por el mercado. Parece ser que esa es la estrategia principal que se estaría viendo ahora mismo desde el mercado. Estamos hablando todo recompras. Tanto Estados Unidos como China van a estar este último trimestre metiendo recompras y recompras y recompras, haciendo, con una alta probabilidad, SP500, Nasdaq, acaben haciendo nuevos máximos históricos por una única razón. Van a ingresar en el SP500, dentro del mercado tradicional americano, casi 1.000 millones de dólares y por el apartado chino van a ingresar 250.000 millones de dólares. Obviamente no son comparables, pero estamos hablando de que ya hablamos de más de un trillón de dólares que se van a ingresar dentro del mercado. Y queramos o no, parte de ese dinero, de alguna manera, acabará llegando a Bitcoin. Que ahora mismo se estaría comportando como un activo con retraso, está pillando esa liquidez bastante más tarde de lo que esperamos. Ya hablamos el vídeo de ayer de esas rotaciones de liquidez que se podrían estar viendo. Y ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para cuándo puede llegar a ocurrir esto? El día de ayer veíamos algo bastante interesante en una entrevista que le hacían a nuestro compañero Gary Gensler. Para quien no lo sepa, Gary Gensler, la persona que estáis viendo por pantalla, sería el encargado de la regulación cripto, que habría provocado que durante los últimos años las criptomonedas tuviesen una regulación pésima dentro de Estados Unidos, que al final ha creado más trabas que ayuda adentro del ecosistema. El día de ayer tuvo una entrevista por parte de Bloomberg, el cual le interrogó acerca de que si Trump gana, él va a ser despedido. Algo que ya se ha hecho bastantes rumores que ha dicho Trump y ha confirmado que lo va a hacer. Y Gary Gensler, ante esa presión mediática que estaba viendo, lo único que contestó fue Caroline, te dejo pasar a tu siguiente pregunta. Señores, si Trump gana el 4 de noviembre, en algo menos de 15 días, estaríamos hablando de que por fin cambiarían al regulador cripto, y no solamente eso, sino que las medidas que se tomarían y la regulación que tendríamos en el mercado cripto podrían favorecer a que el inversor estadounidense pueda acceder a ellos de una manera muy, muy fácil. Lo que podría llegar a provocar que todo ese retraso que estamos viendo de que Bitcoin no suba acabe por fin revirtiéndose y llegando a donde debería de estar. Vayamos con el análisis de corto plazo para Bitcoin para entender qué es lo que va a pasar en los próximos días. Recordar, este análisis es del día viernes y eso significaría que lo que ocurra en el sábado y el domingo puede crear gaps, así que tener mucho cuidado con todos los movimientos que se vean post el viernes a las 10 de la noche, horario español. En estos momentos tenemos una cosa muy en cuenta. Esta lateralización que hemos estado viendo durante los últimos días no habría provocado ningún cambio significativo en prácticamente nada. ¿A qué me estoy refiriendo, señores? El open interest, la cantidad de apalancamiento que hay en el apartado de los futuros, más o menos se habría mantenido lateral. Quiere decir, cada vez que de repente aparece mucha gente, mucha gente a liquidar, rápidamente se acaban cerrando las operaciones. Estamos hablando de que no hay un sobreapalancamiento, pero tampoco hay una bajada de ese apalancamiento. Lo que sería estar en una zona neutral y que en estos momentos los futuros no quieren tomar ningún tipo de acción. Por el otro lado, hoy viendo las liquidaciones, como siempre vamos a traer las liquidaciones de corto plazo, en este caso tres días, porque son las que mejor funcionan. Ya explicamos en alguna otra ocasión cómo funcionan las liquidaciones, de vez en cuando las iré explicando para la gente nueva. Pero en este caso, ¿qué veíamos el día de ayer? Las liquidaciones que nos encontramos por la parte alta, la zona de los 68.000 a los 68.500 dólares, que era la zona de máximos que no se habría roto en un gráfico de una última semana. Ahora, en estos momentos, esas liquidaciones se cogieron justo al dedillo con ese último movimiento alcista que casi tocaría a los 69.000 dólares. Y estamos viendo cómo ahora mismo se estaría empezando a formar algo de liquidez en los 69.000 y en los 65.000 dólares, pero por ahora no tenemos nada de liquidez clara. Lo que tenemos claro es que aquí han acabado liquidando a la gente que se ponía en corto. Por el otro lado, en Ethereum cambia la cosa. Ethereum no ha recuperado el movimiento bajista que estaba viendo durante los anteriores días. Habría bajado hasta la zona de los 2.450 dólares y todos los máximos y la zona de liquidez se nos habrían quedado en los 2.650 dólares que aún toda esa zona sigue conservando esa liquidez que todavía no se habría cogido. Aún le falta una subida importante desde donde se encuentra de prácticamente 100 dólares por Ethereum. También recordar que se había formado una pequeña liquidez en los 2.560 dólares. En estos momentos, la liquidez de las altcoins, no solamente de Ethereum, estaría toda por arriba porque prácticamente no han recuperado parte del movimiento. Con todo esto, señores, la próxima semana será la última semana de octubre. De que a esta semana no se le espera mucho. Ya han expirado las opciones importantes, no tenemos ninguna noticia macroeconómica por parte de los principales gobiernos, ni China, ni Estados Unidos, ni Europa, y va a ser una semana en la cual probablemente no esperemos grandes cosas salvo que quieran hacer el compra-rumor-vende la noticia. ¿Por qué? Porque todo lo gordo, todo lo importante, va a empezar a ocurrir justo después. La primera semana de noviembre que nos encontremos tendrá las elecciones de Estados Unidos y poco después tendremos la decisión de los tipos de interés, en los cuales ya se estaría planeando una bajada de 25 puntos básicos. Y quiere significar de que la semana que viene, esta última semana, octubre, será una semana de preparatoria para que los grandes market makers, las grandes ballenas, se posicionen en el mercado de la manera perfecta para ganar dinero con las noticias que vayamos a tener. Así que va a ser muy importante vigilar número uno qué es lo que están haciendo las ballenas y número dos qué es lo que pasa desde los futuros y se acaba aumentando el apalancamiento. Porque ver lo que hagan las ballenas y las instituciones, sobre todo desde Coinbase Premium, para la próxima semana, con esa preparatoria de las noticias, podría ser crucial para saber cuál es el próximo movimiento. Con todo esto, disfrutad del fin de semana, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!